Hola, vamos a resolver el ejercicio propuesto, el primer ejercicio que se nos propone buscar la ley de acústica de la comunidad valenciana, vamos a buscar las noticias jurídicas y para eso podemos poner aquí ley acústica comunidad, podríamos hablar valenciana, pero vamos a hablar ley de contaminación acústica de la comunidad valenciana y le ponemos aquí directamente, aunque ya no sale la primera, pero si no podríamos poner aquí noticias punto jurídicas o si no, site dos puntos noticias punto jurídicas punto com, pero no, directamente nos ha salido, vamos aquí, vemos que es la ley, que está vigente y ya tenemos aquí todos los títulos, preámbulo, podemos ir a cualquier artículo, ámbito de aplicación, etcétera, etcétera Y bien, con esto hemos terminado el ejercicio.